No es que yo no lo vea seriedad al problema, solo tenemos trases. ¿Qué es trases? Trases es milésimas, o sea, del límite máximo permitible tenemos milésimas. Pero operativamente se dejó esto, no se solucionó. Bueno, no se dejó esto, se identificó y se terminó trabajando así. Lo que pasa es que es un problema, como decía la señora de control de calidad, de repente de temporadas, pero para eso nosotros estamos tomando otra medida. ¿Temporadas dependiendo de las sequías? De las sequías, hacemos el mezclado de agua necesario para que a los domicilios llegue con los límites máximos. Ahora, esto se ha determinado en el pozo de La Quincha. Sí. ¿Esta agua es utilizada por el mapa para el consumo, o sea, para la potabilización? Por eso le digo, el pozo de La Quincha es de mapa en este momento. ¿Desde cuándo este pozo es de mapa? Desde el 2016, cuando en ese entonces lo activaron el gobierno municipal. Nosotros tomamos acciones de prevención. Cuando existen estas trazas, nosotros tenemos el mezclado de agua en las mismas redes. Por eso que ahí en el informe se hacen los análisis a las redes de distribución y no tenemos ningún tipo de traza. ¿Ahora qué frecuencias se presentan estas trazas? Se podría decir en el tiempo de sequía. Por esa misma razón también en el mapa estamos ya tomando acciones. Ya estamos contactando con empresas para que en estos picos elevados que de repente existan, se pueda tratar en ese agua del mapa. Bueno, gerente, administrativamente, ¿qué responsabilidades tiene el gerente anterior cuando fue informado de este monitoreo? Hablamos del señor, en el caso de Cabanías, y que no se tomó políticas para poder hacer las acciones que ustedes están tomando. Bueno, la verdad, nosotros tenemos que ahorita evaluar a nivel como asesoría legal para ver las acciones que se creen pertinentes. ¿Cómo un tema de responsabilidad ustedes también? ¿Ahora saben ustedes si hubo estudios subsuelos antes de la creación de este pozo? ¿Cómo le digo? Ese pozo es existente. ¿Ya existía? No es un pozo, ya existía. ¿Pero para el uso agrícola? ¿Pero para el uso agrícola? ¿Pero para el uso de agua potable? ¿Y en este año, donde ya ha pasado el control de calidad, el agua que sale de este pozo? Claro, o sea, todo, todo, inclusive el agua subterránea son más, este, de mejor calidad referente al agua subterránea. O sea, que haya trazas es por el tema de la factura. No, pero nos referimos a este pozo específico porque fue hace tres años atrás nada más y se pone en funcionamiento para el uso de potabilización. ¿Este pozo pasó el control de calidad en su momento? ¿Se hizo los informes, como lo decía la regidora? Claro, han hecho la caracterización. El informe como se decía la regidora. Está la caracterización. Era un agua apta para ser tratada para consumo humano. ¿En el tratamiento ha sido el problema? No, no, no. Entonces, la caracterización está. El punto crítico están las trazas de arseno. Que de repente, en su debido momento, pensaron, ¿no?, de hacer el tratamiento. Y, bueno, como digo, a estas actividades, nosotros sí lo venimos haciendo. Pero ha pasado tres años. Es el momento con la mezcla, ¿no?, desde que ingresamos. Y de repente, en su... O sea, yo no lo puedo ni justificar ni juzgar a las gestiones anteriores porque son los mismos trabajadores que con ellos se coordinan. Entonces, ellos en su debido momento, de repente venían haciendo también. ¿Qué va a pasar con las gestiones anteriores? La gerencia era distinta, ¿no? La gerencia era distinta y depende de la... Por eso, nosotros estamos puntualmente, estamos monitoreando más minuciosamente. Si estas evaluaciones se deben hacer cada seis meses, nosotros lo estamos haciendo mensualizados. Entonces, para identificar, hacer un antecedente, cómo fue la selección o cómo... en qué condiciones estaría el pozo. ¿Qué va a pasar? O sea, el pozo en sí es buen pozo porque tiene un buen caudal que nosotros tenemos que tomar acciones para el tratamiento cuando se presenten estos tipos de anómalos. ¿Qué va a pasar con los años anteriores? ¿Va a haber alguna investigación? Porque estamos hablando del año 2016 hasta el ingreso recién de ustedes, que es el ingeniero del año pasado. ¿Qué ocurre con los años anteriores? Claro, le estoy diciendo que eso ya tenemos que volar con asesoría legal. El ingeniero dijo algo de OCI, que de repente el OCI tendría que tomar... Claro, por eso se... Independientemente. Sí, con la asesoría de... ¿Y con respecto a la política de difusión? Estamos nosotros, lo que es con las fichas de... a través de OTAS, estamos difundiendo todo esto. Pero si veras... Hoy día se va a sacar una nota de prensa en los diarios desde Lima para comunicar todo esto. Nosotros también hemos comunicado vía radial, vía televisiva... ¿En los medios locales? En los medios locales. Sí se ha difundido. ¿En cuántos medios locales exactamente? Porque, si soy honesto, yo no lo he escuchado ni lo he visto tampoco. Bueno, como le digo, es el área de comunicación y ha hecho las coordinaciones pertinentes y sí se viene a difundir. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!